¿Estás grabando? ¿En serio? Sí, bueno. ¡Vos cantá el tema! ¡Vos cantá el tema! A mí me hay que pasar. ¿Vamos? Seguí derecha. Venimos acá, Rodríguez. ¿Estás filmando? No, no. Ahí, ahí, ahí. Pasamos. Mira la cámara. Si, dale. Bueno, pará que tengo vuelta. Sí. ¡Gantá, cantá! ¿Sí pasó? ¿Cuánto pasamos? ¡Ya! ¿Qué está a pasar? ¡Gantá!